ya está disponible en nuestro país el nuevo diferente atractivo tiene ahí su estilacho el citroen c4 cactus por la parte del motor es 1.2 litros tres cilindros que hoy día es la moda en estos tipos de vehículos urbanos capaz de ofrecer suficientes 82 caballos de fuerza ahora es una plataforma compacta ligera que pesa sólo 965 kilos y esto obviamente se traduce en un muy bajo consumo de combustible veamos este divertido vídeo promocional del nuevo citroen c4 cactus a lo largo de tu vida aparcarás en el lugar equivocado en el momento equivocado 78 veces airbump sistema de protección lateral c4 cactus que viene en una versión crossover es mitad auto mitad camioneta es decir todo compacto y todo terreno lo que hemos conseguido con este auto es que tenga un bajo consumo de autonomía en cuanto a diseño tenemos un diseño súper moderno un poco urbano un poco retro también pero es un estilo moderno para todas las clases sociales lo bueno de este vehículo es que cada uno puede personalizarlo como prefiera tienes una variedad de colores y cuatro tipos de airbamps puede ser de color negro puede ser color duna puede ser color gris o marrón chocolate en la parte trasera de nuestro modelo c4 cactus contamos con los sensores de retroceso la cámara en vivo y los 354 litros de maletera recuerda que puedes participar en nuestra campaña de yo quiero un citroen lo único que tienes que hacer es despegar el sticker colocarlo en la parte trasera de tu auto entrar a nuestra página web www yo quiero un citroen punto com punto p y listo compartirlo en todas tus redes sociales